No lo conozco, dale 500 pesos y sáquenlo Yo no nací siendo tigre, pero me hice por culpa de la olla Cosas malas hice, yo nunca tuve apoyo, nunca tuve nada Viviendo sin mi madre y sin mi papá Y desde muy pequeño tuve que trabajar Yo he pasado la mil y una más, cuarenta más Pasado la mil y una más, cuarenta más Por más lucha que yo coja No volveré a hacerle nunca a nadie lo mal hecho Aunque muera de hambre en el proceso Mi tiempo llegará, yo lo sospecho Aunque hoy en día no tenga ni un peso Hacerle nunca a nadie lo mal hecho Aunque muera de hambre en el proceso Mi tiempo llegará, yo lo sospecho Aunque hoy en día no tenga ni un peso